Perla blanca y perla verde. Me voy a poner lejos por las dudas, haya salpicada, y no debe. Si muy bravo el comentario. Es para felicitar a una de las instituciones más importantes del país que logró por fin el ansiado ascenso al Nacional B. Club Atlético Tigre. Matadas, ya no fueron partidos. Dos partidos jugaron con Argentinos Rosarios, empataron ambos y tuvieron que ir a un tercer partido y por sortero dejó jugar como visitante de la ciudad de Rosario. Dos tigres se movilizó, dos hinchadas, 10.000 personas fueron a Rosario a aplaudir y a gozar lo que presumían que iba a ser un triunfo. Por eso felicito a Daniel Gutiérrez, un señor presidente, y a toda su comisión del Pino, a todo el cuerpo técnico, al plantel de jugadores y a esa maravillosa hinchada que una vez más demostró que los grandes no solamente nacen si no se forman. Y el Club Tigre una vez más demostró que es uno de los grandes del fútbol argentino. Por lo menos así lo hizo.